A donde quieren llevar al negro Lo bajalando como si fuera un maniquí Todo y todo el mundo lo bajalando como si fuera un maniquí ¡Ay, caleo pa' acá! ¡Ay, caleo pa' allá! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, qué bueno está! ¡El caleo pa' acá! ¡Calao pa' allá! ¡El caleo pa' allá! ¡El caleo pa' allá! ¡Caleo pa' allá! ¡Caleo! ¡Uepa! ¡Pero qué cumbia tan sabrosa! ¡Con el ritmo que entiende! Señora, aguante que me mareo O ponga otro de maniquí Señora, aguante que me mareo O ponga otro de maniquí Porque si siguen con su caleo El negro, blanco y sirá de aquí ¡Ay, caleo pa' acá! ¡Ay, caleo pa' allá! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, qué bueno está! ¡El caleo pa' acá! ¡Calao pa' allá! ¡El caleo pa' allá! ¡El caleo pa' allá! ¡Caleo! ¡Epa! ¡Ah! ¡Ay, qué suene con sabor! 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 ¡Y hay caleo pa' acá! ¡Ay, caleo pa' allá! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, qué bueno está! ¡El caleo pa' acá! ¡Calao pa' allá! ¡El caleo pa' allá! ¡El caleo pa' allá! ¡El caleo pa' allá! ¡Caleo! ¡Ay, el maya! Gracias.